Buenas noches a todos y bienvenida a la serie de eventos SAFER. Mi nombre es Elisa Pérez Herrera y trabajo con la Junta Estatal del Agua. Nos agrada muchísimo que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer al personal que ayudó a organizar este taller y que están en línea esta noche para ayudar con cualquier pregunta que pueda tener. Este taller se está representando tanto en inglés como en español. Si quiere acceder a la interpretación en español y está asistiendo a Zoom, por favor, elija el icono de interpretación y selección español. Y luego silenciar el audio original. Este taller se presenta en inglés y en español. Si desea escuchar la interpretación en español y está... se une a nosotros... Y si tiene algún problema técnico con el idioma, con la interpretación, envíenos un correo electrónico a la dirección SAFER arroba waterboard.ca.gov. O puede escribir en la función de chat. Díganos la mejor manera de comunicarnos con usted y alguien se comunicará con usted. Este taller es parte de la serie de eventos SAFER, que es una serie de eventos que están ocurriendo hoy que explican cómo el programa SAFER puede asistir. También tendrán la oportunidad de compartir sus inquietudes y sus preguntas con el personal. Nuestro próximo evento será un taller tribal en el norte de California el 17 de junio. Lo que existe es para obtener más información y eventos futuros puede ir a nuestro sitio web en waterboards.ca.gov.safer. Y todas estas direcciones de la web podrán encontrarnos en el chat. Ahí van a estar. Ahora la misión de los waterboards. La misión es preservar, optimizar y restaurar la calidad del agua potable de California para protección del ambiente, salud pública y todos usos beneficiosos. Y para asegurar la asignación apropiada de los recursos del agua y su uso para beneficio de las generaciones futuras y presentes. Nuestro trabajo hoy es para ayudar el bienestar mientras trabajamos juntos para obtener agua potable segura y asequible para todo California. Entonces, agradeceremos su participación el día de hoy. Las mejores talleres son cuando todos participen. Si está utilizando el app de Zoom, puede levantar la mano con la función para levantar la mano bajo el menú de reacciones. Si está llamando, puede oprimir estrella 9 para levantar la mano y estrella 6 para encender el micrófono. Puede escribir en la función de chat en cualquier momento durante la presentación y nosotros responderemos. Por favor, tenga presente que estamos grabando este taller y estará disponible en el sitio web en el futuro. Y como ustedes saben, estamos interpretando esto al español. Mientras los presentadores van a estar hablando en inglés lentamente para que se pueda interpretar. Y ahora dan un mensaje en español. Nuevamente, si necesita asistencia técnica o con idiomas, mándenos un correo electrónico. O el que encuentra en el chat, safer.waterboards.ca.gov. E incluyan la descripción de su problema y los datos para comunicarnos con usted lo antes posible. Para dar un resumen de lo que vamos a hablar hoy. En la próxima hora y media, vamos a estar dándole un resumen del programa Safer. Vamos a tener presentaciones de los integrantes comunitarios que han estado trabajando con el programa. También tendremos tiempo de oír sus comentarios y contestar cualquier pregunta que tengan. Entonces, para darle una idea de quiénes están aquí, quiero empezar con un pequeño cuestionario. Vamos a utilizar una aplicación que se llama Pol-EB. Esto lo usan en la Junta Estatal del Agua y otras agencias gubernamentales. Hay dos maneras que puede participar con el Pol-EB. Puede accederlo o por la Internet o por texto. Si usan la Internet, van a abrir su navegador como Google Chrome o Safari. En el navegador van a poner Pol-EB.com barra Safer 2019. Y nuevamente eso está en el chat. Oprime Enter y luego Pol-EB va a abrir una ventana que le van a solicitar que pongan un nombre para la pantalla. Puede hacerlo, pero no es un requisito. Oprime Continúe y puede contestar el cuestionario. Si quieren hacerlo por teléfono, pueden enviar un texto al número telefónico 22333 y escriben Safer 2019. Sé que son solamente cinco dígitos, pero realmente funciona. Nuevamente al número telefónico 22333 mandan un texto que diga Safer 2019. Ahí recibirán un texto confirmando que están participando en el cuestionario. No tienen que seguir el enlace en la confirmación. Para cada pregunta pongan su respuesta y eso aparecerá en los resultados del cuestionario. Esto es para obtener mejores resultados en oír sus comentarios. También si tienen algún problema o si tienen comentarios o preguntas pueden ingresar en la función de chat. Ok, ¿están todos registrados? Comencemos con el primer cuestionario. Es solamente para calentarnos. Yo sé que eso es después de las cinco, pero la primera pregunta. ¿Cuál es su bebida matutina favorita? Y veo una respuesta. Café mediano. ¿Alguien más? ¿Cuál es su bebida matutina favorita? Y sí, open blend. Té, té verde. Excelente. Jugo de naranja. ¿Alguien puso eso en el chat? Bueno, gracias. Y el café, como podrán ver, es la que ha recibido más respuestas. Así es como funciona. El café es la bebida matutina favorita. Vamos a la próxima pregunta. Otra pregunta de calentamiento. ¿Cómo se siente hoy? Creo que aquí está. Dormido, cansado. Si recién es martes. Bueno. Zoomed. Cansado de Zoom. Sí, ya sé que hay muchas reuniones que están ocurriendo con esta plataforma. ¿Alguna otra respuesta? ¿Cómo se sienten hoy? Así que tenemos más de una respuesta que se sienten bien. Tenemos un par de preguntas más. ¿De dónde llamó hoy? Realmente nos gustaría saber. Y esta no puede mandar por texto, pero si está por navegador, puede contestarlo ahí. Tenemos algunos del sur de California, del norte de California. Excelente. Bárbaro, gracias a todos. La próxima pregunta. ¿A quién está representando hoy? Puedes seleccionar una de las respuestas. Seleccionando una de las letras. Si representa una tribu, una organización comunitaria, una agencia pública local, agencia estatal o federal, su comunidad, usted mismo, un sistema de agua. U otro. Si alguien está representando a alguien más, nos gustaría saber si nos puede escribir en el chat a quién está representando. Por ejemplo, una comunidad, una organización no comunitaria o gubernamental. Podemos ver que hay algunos que representan agencias gubernamentales, organizaciones también. Genial. Bueno, gracias a todos. Es realmente bueno saber quién está presente, quiénes estamos representando. Una última pregunta. En esta primera ronda de cuestionario. ¿Qué espera lograr el día de hoy, del taller de hoy? Y esto es importante saber qué es importante para ustedes. Lo que ustedes quieren lograr de este taller. Así que nuevamente seleccionen la letra de lo que mejor representa lo que ustedes esperan lograr. Bueno, tenemos a José Mato, quien está presente y él se está representando él mismo. Gracias, José. Estaba ocupada viendo las respuestas del cuestionario. Muchos quieren aprender más de SAFER. Qué bueno, porque de eso vamos a hablar, del agua potable. Parece que la mayoría de las personas están aquí para enterarse del programa SAFER. Qué bueno, porque tenemos mucho que compartir con ustedes. Vamos a darle un minuto más. Bueno, no un minuto, pero un par de segundos más. Gracias a todos por participar. Espero que todos puedan usarlo. Y si tienen algún problema, podemos ayudarles. Simplemente mándenos un correo electrónico. Bien, sigamos con la presentación del día de hoy, para el taller de hoy. Me agrada presentar a mi colega Itzel Rodríguez. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Y gracias a todos por participar en la encuesta cuestionario. Es algo que he visto en muchas reuniones de Zoom últimamente. Así que me agrada que lo estamos practicando. Gracias, Isabel. Y gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Entonces, retrocediendo. ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando del agua. Entonces, cuando giran el grifo y sale agua, esa agua proviene de un sistema de agua o un pozo. En su mayoría, la mayoría de los sistemas de agua que cumplen 15 o más conexiones en California, proveen agua potable segura. Eso significa que el agua es segura para beber. Sin embargo, hay algunos sistemas de agua y pozos privados que no están dando agua potable segura. La mayoría de los sistemas que no proveen agua potable segura están en las comunidades pequeñas, rurales, de bajo ingreso o en comunidades de color. Estas comunidades quizás no tengan sistemas lo suficientemente grandes o una base de clientela lo suficientemente grande que pueda costear el gasto de proveer agua potable segura y asequible. Quizás tampoco tengan la capacidad de proveer agua potable segura y asequible. Por ejemplo, el sistema quizás no tenga el personal suficiente o el personal que trabaje tiempo completo para gestionar el sistema. O quizás no tengan la capacitación. ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto de que hay sistemas que no pueden proveer agua potable? Para eso vamos a ver un mapa. Y los que se presentaron por Zoom hoy deberían poder ver el diapositiva. Y aquí se ve dónde están los sistemas que no cumplen con las normas de agua potable segura. Esto representa el sistema de agua potable. Estos son los sistemas que no están proveendo agua potable segura. Para quienes quizás no vean la pantalla, les voy a decir verbalmente que estos grupos están en proceso. Entonces, por ejemplo, hay un grupo que parece que está en el área norte central. El otro que parece el condado de Fresno. Hay otro grupo de sistemas en la costa. Y parece en los condados de Riverside y San Bernardino que le dicen el Inland Empire. Y en esencia, lo que demuestra este mapa es que actualmente hay más de un millón de californianos que no tienen el acceso al agua potable segura y asequible. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, hay miles de sistemas de agua y pozos en California y son distintos. Aquí tengo una fotografía de algunos sistemas de agua distintos o maneras en que la gente obtiene el agua. El primer sistema del cual voy a hablar son los sistemas de agua público. Y este es un sistema público de agua que tiene más de 15 conexiones. Hay aproximadamente 7.000 sistemas públicos de agua en California. Y de esos 7.000, aproximadamente 300 sistemas de agua no alcanzan a reunir las normas de agua potable segura. Esos son los puntitos rojos que se vieron en el mapa. Ejemplos son las escuelas o los sistemas de aguas urbanos grandes, de servicios de distritos de agua metropolitano, también distritos de aguas municipales o empresas que proveen su propia agua. Los sistemas públicos son regulados por la Junta Estatal del Agua. El próximo sistema de agua son los pozos domésticos y los sistemas pequeños estatales. Esos no están incluidos en el mapa que les mostré con los triángulos y los puntitos rojos. Y los pozos domésticos y los sistemas pequeños estatales son más chicos. Por ejemplo, en esta foto, en la pantalla, en la parte superior izquierda que tiene como un árbol y una casilla, atrás se ve algo que ese es el pozo. Si en su hogar tiene un pozo o si es en un parque de casas prefabricadas, lo más probable es que ahí tengan un pozo doméstico y contengan algo de ahí. En California hay alrededor de 350.000 pozos domésticos y sistemas pequeños estatales. Los desafíos con estos sistemas es que no están regulados ni por el gobierno estatal ni por el federal. Entonces, no hay que analizar el agua ni tienen que reportar sobre la calidad del agua. Así que no sabemos si están proveiendo agua potable segura. Y el último sistema del cual voy a hablar son los sistemas tribales de agua. Hay una fotografía en la parte superior derecha, en la pantalla de zoom, y hay muchas banderas. Esas banderas representan solamente algunas de las tribus que aparecen en los sistemas de agua tribales. Y para los sistemas tribales de agua, esos no están regulados por la Junta Estatal del Agua, sino los regula el gobierno federal. Y hay 128 sistemas de agua tribales regulados en el estado de California por el gobierno federal. Entonces, para resumir, hay alrededor de 7.000 sistemas públicos, 350.000 pozos domésticos y más de 100 sistemas de agua tribales. Eso es una enorme cantidad de sistemas de agua. Y el estado no regula a todos. Y esto a veces puede llevar a problemas. Entonces, tenemos comunidades en California que no pueden tomar agua del grifo. No pueden usar el agua para ducharse. Quizás tengan que cargar agua o comprar agua embotellada. Quizás tengan que pagarnos aranceles enormes para agua que puedan utilizar, porque si no, se enferman. Hay algunas comunidades de agua también que se quedan sin agua y la sequía hace que eso sea aún peor. Entonces, ahora, gracias al Centro de Agua Comunitario, es un sin fines de lucro enfocado sobre la justicia que tiene que ver con el agua en California. Vamos a mostrarles dos videos para darle mejor idea de la realidad que algunas personas están viviendo cuando se trata de agua. Este es su primer video en YouTube y luego pasaremos a otro. Gracias. Jessica, parece que el audio no está funcionando. Aguántenos, por favor. No sería una reunión en Zoom sin los problemas técnicos. La mayoría de las comunidades rurales en el Valle de San Joaquín obtienen agua debajo del suelo. El agua subterránea se almacena en acuíferos, siendo que el agua subterránea históricamente ha sido una fuente de agua potable. Muchas comunidades bombean el agua subterránea a la superficie y la envían directamente a la casa con un tratamiento mínimo. El agua subterránea debería ser un lugar seguro para mantener el agua limpia, pero algunos contaminantes se penetran en el suelo contaminando los pozos de las personas. Parte de la contaminación del agua subterránea ocurre de manera natural, pero la mayoría de la contaminación del agua potable en la Valle de San Joaquín proviene de las cantidades masivas de desechos sólidos, producidos por las instalaciones gigantes de lecherías de la región. El uso exceso de vertilizante a piquel cultable y residuos dañinos de pesticidas. Independientemente de las fuentes de estos contaminantes naturales y fabricados por el hombre, se penetran en el agua subterránea, haciéndola que no sea seguro para beberla. En años de sequía, con la introducción de cultivos permanentes que usan grandes cantidades de agua, esta contaminación del agua puede empeorar y personas se pueden quedar sin agua completamente. Miles de pozos domésticos pueden secarse, mientras que nuevos pozos agrícolas más profundos bomban constantemente y disminuyen el nivel de agua, la cual tampoco se está reponiendo con la lluvia o agua de la irrigación normal de la superficie. Con el aumento de las sequías en el oeste debido al cambio climático, seguiremos viendo problemas con la calidad del agua y el suministro para el futuro, si no actuamos ahora. La sequía ahora es un tema importante, pero la contaminación del agua potable ha sido un problema por décadas. Costos e impactos a la salud debido a la crisis del agua han sido mayor a las comunidades de bajos recursos. La crisis del agua potable tiene múltiples causas que se han juntado después de décadas de negligencia hasta crear un cóctel tóxico que nadie debería beber. Si es que tienen agua. El agua no potable se puede encontrar casi en todo condado de California, pero más la mitad de las comunidades sin agua potable se encuentra en el valle de San Martín. Esta impacta a las personas que trabajan en el campo y sus familias, que en su mayoría son latinos. Ese fue el primer video. Ahora vamos a pasar al segundo. Cada año más de un millón de californianos son expuestos a la falta de agua potable en sus hogares, escuelas y comunidades. Un momento, por favor, hay problemas técnicos. Gracias. 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 Cerca del 10% de nuestros ingresos va a la compra de agua embotellada. Escucho comentarios en la escuela de mi hija, la gente piensa que porque no tienen agua para bañarse. Uno puede avergonzarse, abre la llave del agua y el agua comienza que sale marrón. No queremos que nuestras familias se enfermen, no importa donde vivas, en el Valle Central, en cualquier otro lugar del Estado. Deberían tomar agua de la llave sin tener miedo de enfermarse. ¿Qué vamos a dejar a nuestras familias, a nuestros nietos? Me preocupa. No solo que van a tener que beber agua contaminada, sino que no van a tener nada de agua si no conseguimos el agua subterránea. Bien, gracias Jessica por esos videos. Voy a hablar unos tres minutos más y después veo que tenemos preguntas en el chat. Acabamos de ver estos videos que demuestran las realidades que está viviendo la gente cuando se trata del agua en California. Entonces, estábamos explicando que estos temas y las realidades del agua potable. Pero ahora vamos a hablar sobre el programa SAFER. Aquí es donde entra el programa SAFER. SAFER significa el programa de agua potable segura con equidad y resiliencia. Es la continuación de la resolución del derecho a la mano al agua que se aprobó en el 2014. El programa se creó formalmente luego de que se aprobó el proyecto de ley 200 en California en 2019. Y la Junta Estatal del Agua está a cargo del programa SAFER. El programa SAFER utiliza la combinación de estrategias regulatorias de financiamiento y de participación pública para ayudar a los sistemas de agua que están luchando para que puedan proveer agua potable segura y asequible. Entonces, el programa fue diseñado para las personas que no tienen agua potable segura y asequible para que puedan conseguirla lo antes posible y para que los sistemas de agua que sirven a estas comunidades puedan establecer soluciones sostenibles para lograr alcanzar los objetivos del agua potable. Bien, y lo que voy a hablar también de algunos de los recursos. Voy a cubrir seis de los recursos que usa el programa SAFER. La primera herramienta que usa es el informe anual diagnóstico de necesidades de agua potable, que básicamente es un listado anual y un mapa de sistemas que informe sobre las actividades más amplias del programa SAFER. Nos ayuda a localizar los sistemas que están en riesgo para apoyarlos antes de que fallen y prioriza las decisiones de financiamiento para el dinero SAFER. Luego está el apoyo comprensivo a los sistemas de agua. A diferencia de otros programas de financiamiento donde los recipientes pueden solicitarlo directamente, nuestro personal utiliza las datos para ponernos en camino a una solución a largo plazo. Por ejemplo, podemos dar el proceso de apoyo, asistencia técnica, capacitación, personal técnico y gerencial y asistir con la participación pública, el hacer saber del programa y la educación. Luego también está la participación comunitaria y la extensión comunitaria, que es para identificar la solución a largo plazo para una comunidad, las necesidades de la comunidad para involucrarse en el proceso. Nuestro personal trabaja directamente con el sistema de agua, pero también nos aseguramos que las comunidades locales sean informadas de las oportunidades para aprender más y participar en las soluciones de agua potable que estamos hablando, que se están hablando en su comunidad. Después está el financiamiento, la cantidad de fuentes de financiamiento que podemos obtener y utilizar para financiar algunos de los ejemplos que hemos mencionado. También asistimos con los sistemas de agua para que puedan navegar y aplicar para el financiamiento. Por ejemplo, a través del programa de SAFER puede pagar para la entrega de agua embotellada, de agua potable de emergencia, filtros de punto de uso o procesos de construcción, incluyendo la planificación y el diseño. También puede obtener subvenciones y préstamos. El programa SAFER también utiliza autoridades regulatorias. La Junta Estatal también tiene autoridades regulatorias para acelerar las soluciones de agua potable. Los ejemplos de estas autoridades son las consolidaciones, que es cuando dos o más sistemas de agua se unen, ya sea físicamente o en cuanto a la gestión. Otro es el nombramiento de administradores. Estas son entidades que se pueden nombrar para gestionar un sistema de agua provisoriamente hasta que el sistema de agua pueda mantenerse por sí mismo. Después también tenemos el grupo asesor SAFER. El grupo asesor ayuda dando sus comentarios y sus consejos sobre el plan de gastos o desembolsos del fondo SAFER. Y nos guían en priorizar anualmente y también dar sus comentarios sobre otros aspectos del programa SAFER. Entonces, antes de seguir adelante con nuestro próximo cuestionario, veo que tenemos algunas preguntas en el chat. Elizabeth, si me puedes ayudar. Sí, quiero ayudar, pero no sé si voy a poder contestar todas esas preguntas. Así que primero quiero agradecerles por poner su chat en la pregunta. La primera pregunta era sobre los mapas y el criterio para ampliar. A ver, criterio anterior con el local. Creo que Michelle contestó algo ahí. No sé si eso le contestó la pregunta. Sí. Genial. Eso es lo que me gusta saber. Y José, sé que Ivette respondió a su pregunta sobre qué más pueden usar para informarse sobre el agua en su comunidad. Esos son recursos geniales. Si quiere quedarse con nosotros después de las siete y media, va a haber personal que puede contestar su pregunta. Y recibir puede contestar a eso. Hace falta todo en la comunidad. Bien. Vamos a ver. La pregunta. ¿Cómo opta representar a la comunidad? A ver, ¿me puede hacer esa pregunta de otra forma? ¿Qué es lo que me está preguntando? Para poder contestarle. Y esa pregunta vino de Iwalski. Y a ver qué puse. No estamos seguros. ¿Cómo se eligió a nuestro representante comunitario? ¿Cómo se eligió a nuestro representante comunitario para...? Solamente tenemos curiosidad. Vivo en uno de los barrios o vecindades, Seifer, y no estábamos seguros cómo la persona que figura como representante comunitario, cómo se eligió. Entonces, mi curiosidad era, ¿cómo seleccionan a las personas para las distintas comunidades? Es muy buena pregunta. ¿Alguno de los integrantes del personal podrá contestarle? ¿Saben? Generalmente, generalmente trabajamos con... Michelle Fredericks habla aquí y... Soy de la División de Agua Potable. Generalmente trabajamos con los sistemas de agua potable. Generalmente tienen una mesa directiva o alguien a cargo de una estructura pequeña. Quien trabaja con... Están trabajando en el sistema. Y eso es lo que generalmente hacemos. Pero si hay otros integrantes de la comunidad, tratamos de integrarlos. Y no tienen un sistema organizado o algo así. Si tenemos un área de pozos domésticos, generalmente nos dirigimos a ellos directamente. Por lo menos en los sistemas que yo he estado involucrado. Enviamos cartas de hogar a hogar. Pero a veces, cierta persona resalta con más interés que otras y toman ese papel. Pero generalmente nosotros extendemos para tratar de dar una mano. Gracias. Gracias, Michelle, por contestar. Y gracias por sus preguntas. ¿Hubo alguna otra pregunta? Antes de pasar a otro cuestionario breve. Porque sé que les encanta esto. Genial. Bueno, como voy a tomar ese silencio como que no hay preguntas. Vamos a hacer dos preguntas más y luego volveremos a eso. No tienen que volver a inscribirse. Simplemente vaya al navegador. La primera pregunta es... Estamos refrescando lo que nos enteramos hasta ahora. ¿Qué indica este mapa? Así que simplemente escriba una respuesta. ¿Qué demuestra esto? A ver si estaban escuchando cuando Ixel estaba hablando. ¿Qué indica el mapa? ¿Qué son estos puntos rojos? Y los triángulos. Creo que... Que no tenemos respuesta. Vamos a necesitar repetir el curso. Los que no están en cumplimiento con la provisión de agua potable. Áreas de California con agua de sistemas que infrigen las normas establecidas. Sistemas de agua potable con agua que no hay segura. Esa es otra respuesta. O sea, que hubo algunas personas que estaban prestando atención. Así que sí. En el mapa había... Se indicaba cuáles eran los sistemas de agua que no cumplían con las normas establecidas. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es un recurso o una herramienta del programa SAFER? Ahí veo. Bueno, los íconos pueden ayudarle a refrescar la memoria. Tenemos respuestas. Una evaluación del agua potable anual, apoyo técnico, asistencia financiera, financiamiento. El diagnóstico de necesidades del agua potable. Ustedes son geniales. Y tenemos un grupo bárbaro. Gracias a todos. Respondieron correctamente. Bueno, eso es todo por ahora y después volveremos con más preguntas. Y ahora le paso el micrófono a Itzel. A ver, parece que hay más. Y ahora vamos a hablar sobre... Ahora que entendemos algunos de los casos de SAFER, todos hicieron un trabajo genial con sus respuestas. Vamos a hablar sobre algunos de los documentos importantes que tiene el programa SAFER. Y parece que hay alguien que no apagó su micrófono y se escucha ruido en el fondo. Así que por favor todos asegúrense de silenciar sus micrófonos. No veo a nadie que no tenga el micrófono silenciado. ¿No está en su pantalla? Voy a dejar de compartir brevemente si quieren seguir. Bien, todo. Entonces, por el momento vamos a presentar sin diapositivas. Vamos a entrar más profundamente en los documentos que va a escuchar hablar en el programa SAFER. El primero es el diagnóstico de necesidades SAFER. Es una de las herramientas SAFER que mencionamos anteriormente. El diagnóstico de necesidades de un listado anual y mapa de sistemas que informe de las actividades más amplias del programa SAFER. Hace tres cosas esencialmente. Uno, identifica los sistemas de agua de California que no cumplen o que están en riesgo de no cumplir con la provisión de agua potable segura. Dos, el diagnóstico de necesidades estima cuánto saldría proveer soluciones para estos sistemas y dónde están las brechas de financiamiento. Y el número tres, el diagnóstico de necesidades también considera el nivel de asequibilidad de alguno de los clientes de sistemas de agua en las comunidades desfavorecidas. Entonces, trata de contestar las preguntas. Si los clientes están recibiendo facturas extremas para obtener agua potable. Entonces, pudimos terminar el primer diagnóstico de necesidades este año. SAFER también está obteniendo y manejando información para identificar las necesidades y las soluciones para los sistemas de agua y que sea transparente. SAFER sigue faltando información. Y también puse el enlace en la función de chat si quieren verlo. El próximo documento importante del programa SAFER es el plan de desembolsos del fondo. Este es el presupuesto anal para parte de SAFER. Prioriza los gastos del programa SAFER. El plan se basa en la información que aparece en el diagnóstico de necesidades SAFER y se enfoca sobre las comunidades desfavorecidas. Nuestras prioridades de desembolso del FAN y el plan se dará a conocer en agosto del 2021. Y ahí se pueden hacer comentarios públicos cuando se publique. Y es uno de los documentos principales o así lo considera la Junta Estatal. Así que les recomiendo que todos lo lean y den comentarios si pueden. Y como recordatorio, el personal del programa SAFER es proactivo. Y salimos utilizando los informes de los sistemas que están en riesgo de no cumplir con las normas o los que están fallando en cumplir con las normas. Así que si tienen la oportunidad, nuevamente, les recomiendo que hagan sus comentarios. Nuevamente publicaremos el informe en agosto. Y también en agosto habrá un taller sobre el plan de desembolsos del fondo, si quiere participar. Algunos de los temas que incluye este plan son los límites de aseguridad, tiempos cronológicos, la planificación para la extensión comunitaria, la planificación para la extensión tribal, metas y métricos. También el grupo asesor. Vamos a hablar del grupo asesor. Verán en la pantalla que hay dos fotos. La primera reunión de 2020 y la primera reunión de 2021. El grupo asesor SAFER es un grupo de 19 voluntarios que no son personal de la Junta Estatal del Agua. Y ellos les dan a la Junta Estatal del Agua consejos valorables y sus comentarios sobre los gastos en el programa SAFER y las políticas. Los representantes vienen de las tribus, sistemas comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y proveedores de asistencia técnica. Organizamos reuniones virtuales en inglés y en español y están abiertas al público. Se reúnen alrededor de cuatro veces al año. Esas son las partes del programa SAFER que quería asegurarme de repasar con ustedes. Y ahora, mientras están aquí escuchándome hablar, seguramente están pensando, SAFER parece genial, ¿cómo hago para involucrarme? Bueno, por suerte, ahora voy a hablar sobre eso. Entonces, ¿cómo se involucra la comunidad? Hay dos maneras para que los sistemas de agua se conecten con el programa SAFER. Uno, si el sistema de agua está listo para solicitar financiamiento utilizando el programa FAST, F-A-A-S-T, ahí pondremos un enlace en la función de chat. Si es un sistema de agua, si están listos para recibir financiamiento de SAFER y piensan que califican para el programa, ya pueden empezar el proceso de solicitud. Y si no pueden conseguir financiamiento, hay otros programas a los cuales puede solicitar en todo el año. Lo que es distinto es que en lugar de que los sistemas de agua soliciten el financiamiento solo, nuestro personal es proactivo y utiliza los datos disponibles para comunicarse con los sistemas que están fallando o en riesgo, para ayudarles con el proceso de aplicación y ponerse en camino para una solución a largo plazo. Así que puede ir al sitio web FAST, F-A-A-S-T, y si no, el personal de la Junta Estatal se comunicará con usted si necesita ayuda. Hay algunas opciones distintas. Número uno, si trabaja para un sistema de agua y sabe que necesita ayuda, puede solicitar el programa FAST, que significa la herramienta para presentar aplicaciones para la asistencia financiera. Número dos, si quiere hacer preguntas sobre su sistema de agua o su pozo, o si puede ver si su sistema público de agua o el pozo doméstico, si algún integrante del personal puede reverlo con usted, puede comunicarse con integrantes del personal por correo electrónico a la dirección safer.waterboard.ca.gov o por número telefónico 916-445-5615. Nuevamente, eso es si tiene preguntas o si se quiere comunicar con algún integrante del personal. Una tercera opción, digamos que si no está seguro del sistema de agua, quizás no sabe cuál es el sistema de agua que le provee el servicio. Si es así, lo que les recomiendo que hagan es que busquen el sistema que les sirve o puede ver también en el mapa ese de los puntos rojos y los triángulos negros. Y también puede verificar con algunos sitios web. Pusimos uno en el chat, que es un mapa de los mapas que no están en cumplimiento o en la lista del derecho humano en el agua. Y si hacen, van a ese eslabón, ese enlace, perdón, a ese enlace que aparece en el chat, ahí van a ver si ve su sistema, si está en cumplimiento o no. Y ahí puede llamarnos o enviarnos un correo electrónico. O si no, también puede llamarnos por teléfono al 916-445-5615. Si esto les suena muy complicado, si es como yo, y los mapas lo vuelven loco, si no está seguro, puede llamarnos o mandarnos por correo electrónico. Nuevamente a la dirección safer.ca.gov o al número telefónico 916-445-5615. Pero si tienen dudas, simplemente comuníquense con nosotros. Y con eso paso. Y le paso el micrófono a Elizabeth, quien ayudará a moderar la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Excel. Antes de pasar a los presentadores comunitarios, quiero ver si hay alguna pregunta que tenemos que aclarar antes de seguir adelante. Había una pregunta en la función de Chant. José preguntó si... Si hay sistemas comunitarios con problemas que no tienen representantes o personas que nos estén representando. ¿Hay alguien que quiera conseguir a ver Michelle? Sí, creo que hay comunidades. Como ya dijimos, hay 350.000 pozos domésticos. Y el diagnóstico de necesidades dijo que entre 60 y 80.000 que podrían estar cerca de un acuífero que esté contaminado por uranio o por contaminantes hechos por el hombre o con altos niveles de nitrato. Sí, en el programa SAFER estamos intentando hacer una extensión al público, pero seguramente hay áreas en el estado que probablemente necesitan asistencia adicional. El propósito de priorizar esos sistemas y si bien este fue el primer año que tuvimos ese informe, de ahora en más saldrá todos los años para priorizar también nuestros esfuerzos para extender la disponibilidad al público. Así que quiero recordarles que si están llamando, también pueden hacer preguntas, opriman estrecha 9 en el teclado y ahí sabré yo que tienen una pregunta. Estoy viendo a ver si tenemos alguna mano para pedir la palabra. Una de las preguntas que se me ocurrió a mí, aunque si bien trabajo para la Junta del Agua, aunque soy bastante nueva, si mi sistema de agua dice que no está en cumplimiento con las normas, pero yo pienso que lo debería estar, ¿qué debo hacer? Quizás es una pregunta para mí. Quizás es una pregunta para mí. Bueno, para los sistemas de agua, si está fuera de cumplimiento o no cumple con las normas, también debería poder ver con su contrato, el informe de confianza del consumidor y ver la información que está incluida ahí y ver si hay algo ahí sobre el por qué no está cumpliendo las normas. También una de las preguntas que se preguntó anteriormente es el criterio ampliado. Históricamente, la lista del derecho humano al agua era una lista de sistemas de agua que tenía químicos, infracciones por químicos, arsénico, uranio, ese tipo de químicos. Recientemente ampliamos esa lista también para problemas más biológicos y también por infracciones que tienen que ver con tratamientos técnicos. Si todos parecen que están en cumplimiento, pueden ver el diagnóstico de necesidades, podemos ver el sistema de agua específicamente para usted y revisarlo a ver si usted piensa que no está en riesgo o que sí cumple con las normas. Pero con gusto podemos hablar sobre el tema con usted, pero Michelle, no se vaya, por favor, porque quizá hay otras preguntas. A ver, parece que hice una pregunta. Sí, entonces, ¿me puede decir, quizá simplemente no la encontré en el mapa de sistemas en riesgo, cuál es la fecha de ese informe, si es 2019, 2020? Parece que cuando hice clic en algunas estrellas de las rojas, la casilla que salta dice que el sistema estaba en cumplimiento. Y cuando hice una magnificación de la pantalla, parecía que había una estrella roja. Entonces, como generalmente para mí, es una pregunta de múltiple, múltiple. No vi el enlace particular, pero con gusto podría ver eso. Pero tenemos unos lugares distintos. Uno es, eso lo pondremos en el chat antes de que termine la noche. Uno es información que nos da una visualización de lo que está ocurriendo con cada sistema. El que está mirando usted creo que es el que tiene las estrellas. Y eso tiene que ir hacia abajo. Y abajo dirá si están en cumplimiento o no. Ese, generalmente, se actualiza cada tres meses. Yo sé que la visualización con respecto al financiamiento ya está actualizado. Así que yo voy a incluir esos en la mapa. Y Bruce, si tiene preguntas, me puede mandar un chat directamente y me da el nombre de ese sistema en particular y lo busco. Muchísimas gracias. Un gusto. Veo, tenemos algunas preguntas adicionales. Le voy a pedir que el personal las conteste vía chat para que Mike, nuestro presentador comunitario, pueda presentar. Y Ryan, si no pueden contestar sus preguntas, quédese en línea y luego hablaremos con usted. Pero si el personal de la Junta de Estatal Agua puede poner sus respuestas en chat también, eso estaría genial. Bueno, Mike. Me gusta la pregunta de José en los comentarios sobre cómo puede obtener más agua sobre el sistema comunitario. Ojalá pueda darle un poquito de instrucción para cuando le explique lo que yo pasé. Bueno, a ver, permítame presentarle, Mike, para que sepan un poquito de quién es usted y nos puede decir más. Este es Mike Bailey. Él vive en Romona. Ha vivido ahí durante 32 años. ¿Es cierto eso? Sí. Él es ingeniero de informática, un voluntario comunitario y ciudadano científico especializado en el agua. Me alegra que esté aquí Mike. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y le paso el micrófono. Gracias. Ahora tienen mis diapositivas. Sí. Sí, ahí estamos listos. Un poquito sobre mí. Vivo en Ramona, que es una pequeña ciudad, parte de San Diego. He vivido en esta casa durante 32 años. Y tenemos un pozo. No estamos conectados con el agua municipal. A ver, voy a mostrar una imagen de mi comunidad. Este es un resumen de Ramona. Está en el condado de San Diego, pero no cerca de la ciudad. Y vivimos en una zona única. Y lo que ven aquí, en este mapa general, no solamente da el servicio de alcantarilla, pero el sistema de agua. Y en algunas de las casas, algunos tienen el sistema de agua, otros tienen alcantarilla, otros no. Algunos tienen pozos. Nuestra casa sí obtiene el servicio de alcantarilla, pero no el de agua municipal. Siempre me interesó el agua. Eso siempre de cuando era pequeño tenía un acuario. Y siempre hacíamos análisis del agua potable y veíamos los nitratos. Y debido a que hemos analizado el agua y habíamos estado anotando, comenzamos a notar algo distinto en los últimos 10 años. Que la calidad del agua comenzó a ser peor. Los niveles de nitratos estaban más altos. Y eso no me parecía bien. Entonces, estaba trabajando en un proyecto comunitario en nuestra zona. Y hablando con vecinos, estaban teniendo problemas con la salud con respecto al nitrato y el E.coli. Esto comenzó a resaltar. En que la calidad del agua estaba empeorando, dramáticamente peor. Y lo que hice, fui a ver, a estudiar los resultados que habíamos hecho. Y vimos estos resultados de los últimos 10 años. Y todo ha subido. El cloruro, los sólidos disueltos, el sulfato, el nitrato. Entonces, nuevamente comencé a preguntarle a otros vecinos y le pregunté al sistema municipal. Y la respuesta que me dieron fue, bueno, había unas granjas de pollo anteriormente. Y habían estado aquí mucho tiempo. Y no hay ninguno cerca de nosotros. Entonces, ahí había una investigación sobre lo que estaba ocurriendo y cuál era el problema con el sistema de agua. A ver, pasando a la próxima diapositiva. Mi primer instinto era, bueno, vamos a comenzar a filtrar nuestro sistema de agua. Con osmosis en reverso. Y aquí era donde el sistema de agua, era donde entró el sistema de agua. Este es nuestro sistema de agua. Los nitratos. Y llegó al punto que ya no podía filtrarlo. Estábamos intentando distintos sistemas. Tenía a profesionales que salieron a ver esto. Y no pudimos deshacernos del nitrato. Para hacerla breve. Dejaron de funcionar los filtros por los altos niveles de contaminación de TDS. Después de mucho, mucho trabajo fuerte. Estos son distintos filtros que utilizamos. Luego de mucha investigación descubrí que. Que hay muchos sistemas sépticos en la zona que ya estaban llenos. Todos los químicos. Todos los químicos que aparecía en nuestra agua tenía que ver con algún sistema de desechos. Y ahí es donde me puse en contacto de la Junta de Trata del Agua. Para que entren a ayudar. Este es una de las cosas que comenzamos a notar. Todos con el agua dura, que le dicen. Empezó a haber depósitos de calcio. Y nos dimos cuenta que esto estaba ocurriendo más rápidamente. En un año o dos. Y no pareció bien eso. La primera vez que puedo mostrar una imagen de nuestro inodoro. Nos notamos que había unas rayas azul en el agua. Y el azul generalmente viene del cobre. Así que inclusive teníamos cobre en nuestra agua subterránea. Y teníamos niveles altos de TDS. Esto es alguna de las cosas que comenzamos a notar. Nuevamente, habiendo estado aquí 32 años. Comenzamos a darnos cuenta de cambios en los caños y otras instalaciones. Esto ocurrió con los caños en los últimos 12 meses. Donde se utilizó caños de cobre. La calidad del agua no es un tema de salud. Ahí es un... Ya es un problema de daño a la infraestructura. Y yo estaba raro de que iba a corroer los caños. Y vamos a tener un problema de construcción. Bueno, entonces, ¿cómo tratamos esta situación? Bueno, el primer instinto fue ir a ver la junta a través del agua y conseguir ayuda. Y también tuvimos un incendio aquí. Y ver la conexión desde la fuente. Entonces, la conexión para conectarse al sistema de agua saldría 30 mil dólares. A nosotros nos dieron una estimada, una programación de gastos de 70 mil. Para ese entonces, me comuniqué con la Junta Estatal del Agua. Y analizamos a 10 pozos. Y 9 llegaron con altos niveles de contaminantes. Y descubrimos que teníamos un problema con el uranio en el agua. Muchos de mis vecinos no pueden costearse los gastos. Muchas personas no podían pagarlo. Y ahí es donde yo comencé a preguntar, ¿cómo puedo ayudar a mi comunidad para que puedan costearse el gasto de esta solución a este problema? Mientras estaba haciendo la filtración del agua, lo que me di cuenta. A, muchas personas no se daban cuenta que su agua no era segura. ¿Ve? Y las casas que se venían en la zona tenían altos niveles de nitrato. Y la gente no se da cuenta que el sistema de provisión de agua no está funcionando. Y no la estaban analizando tampoco. Entonces no se daban cuenta del agua contaminada. Entonces me involucré con el sistema de agua municipal. Con el sistema de agua local. Y he estado trabajando en este proyecto un tiempo ahora. Y no podríamos haber llegado a este punto sin la ayuda de la Junta Estatal del Agua. Entonces la Junta Estatal del Agua realmente comenzó a ayudarnos. Como le mencioné. Hicimos análisis a 10 pozos. De los cuales 9 regresaron resultados que no eran seguros. Otros desafíos que tuvimos. Es que muchas personas no solamente no se dieron cuenta de que no tenían agua que no era segura. Sino que eran resistentes a involucrar al Estado o al municipio. Estaban asustados de que iban a empezar a medir sus pozos. O también que el valor de la casa iba a bajar porque no tenían agua segura. Entonces tomó mucho labor para que la comunidad pudiera confiar en la Junta Estatal del Agua. Entonces, ¿a dónde estamos hoy? Identificamos 50 hogares. Donde pensamos que se centralizó este problema. Hicimos el análisis del agua del pozo. Asignamos un gerente del proyecto. Hicimos una extensión de participación comunitatoria con un sistema de consultores. Y también ahora creo que fuimos aprobados para el financiamiento del diseño de pozos en nuestra área. Luego de eso, tenemos el financiamiento para la construcción, para el financiamiento de construcción y de nuevos caños. Y espero que podamos resolver este problema con los primeros 50 hogares que hemos identificado. Y esto es en una pequeña parte de Ramona, pero hay problemas en otras partes. Y yo creo que en la fase 2 vamos a ver los problemas mayores que tienen que ver con nuestra agua. Bueno, y esto es para mi representación. Antes de oír sus preguntas, especialmente para las personas que son integrantes comunitarios que planean hacer esto por sí solos, si hay algo que yo pueda hacer para ayudarles en ese proceso con gusto, lo hago. Le puedo dar aconsejar que tienen que seguir persistiendo. Tienen que poder venir con toda la información sobre los pozos en su zona y una posible solución. De hecho, nuestra solución es que el agua estaba cerca, solamente que tenía que llegar a las casas. Así que si pueden reunir como un paquete informativo y presentar cómo se puede seguir adelante. Pero si quieren mi información de contacto, yo ya le dije a Elizabeth que pueden dar mi información si alguien quiere comunicarse conmigo directamente. Mike, muchísimas gracias. No me decepcionó, no me decepcionó. Bueno, gracias. Le agradecemos realmente. Y ahí está la información de contacto. ¿Hay algún comentario, pensamiento que tengan para nuestro presentador? Veo una pregunta. Sí, es correcto que el Distrito Municipal de Ramona sí está en cumplimiento con las normas. Y yo no estoy hablando de todo el municipio del Distrito de Ramona, solamente de algunos pozos. Entonces, ¿cuál era el desafío más grande para asegurar el agua potable segura? Que ya sé que está en el proceso, trabajando con su comunidad. Yo diría que el desafío más grande o el que SAFER y la Junta Estatal trabajaban con sistemas municipales. Desde mi perspectiva, trabajando con ciudadanos y sus próximos pozos, la mayoría del financiamiento es para sistemas de agua. Y nosotros queríamos conectarnos a esa fuente de fondos. El problema más grande era que el sistema municipal se interesase o que nos quiera ayudar. Hoy creo que estamos encaminados bien. Para que el sistema municipal esté en pie y que el dinero pase por ello. Eso me sorprendió. Bueno, eso lo puedo entender. Y recuerdo que hablando con ustedes, el simplemente reunir a los integrantes comunitarios por cuestiones de tener confianza en las organizaciones. Eso también fue un desafío. Si muchas personas son de bajos ingresos y realmente tienen miedo de que los obliguen a conectarse a las alcantarillas o al sistema municipal. En lugar de que sea algo voluntario. Creo que las personas, si saben que el sistema no es seguro, quieran involucrarse un poco más. El sistema en nuestra zona. Tenemos suficiente agua subterránea. Y el desafío era hacerles saber esto a la gente. Se están analizando los pozos. Y el miedo de la gente es que dicen, ah, van a poner un medidor en mi pozo y no voy a poder usar el agua del pozo. Veo como eso puede ser una barrera, lo que podría ocurrir. Y en cuanto a la audiencia, preguntas adicionales para Mike o algo que le resaltó. O que tengas una misma situación con la cual él está lidiando ahora. En el chat tenemos un mensaje de Teresa Herrera. Quien vino a esta reunión porque alguien puso que esta reunión tendrá conversaciones sobre la pavimentación de viales y de alcantarillas. Y eso no es parte de lo que se hablará en la reunión de hoy. Bueno, gracias por acompañarnos. Tenemos a otro reloj apresente. Bien. Bueno, si no tenemos más preguntas para Mike, podemos seguir. Realmente le agradezco el que esté aquí, Mike, y compartir su historia y sus luchas y sus victorias. Está encaminado. Y realmente estoy muy ansioso por ese día cuando la gente pueda obtener agua limpia, agua fresca. Creo que eso va a ser un enorme logro para la vecindad. Me sorprende cuántas personas no tienen agua salubre y no lo conocen. El problema con el cobre en los caños. Ahí no era el programa de la calidad, sino era el plomo que salía de los caños que los estaban envenenando. Cuando fueron a su agua municipal y le dijeron, hay algo aquí, esto no parece bien. El sistema de agua, dijeron, bueno, las normas están bien. El agua está bien. Y cuando recibimos el mismo problema aquí, eso como que ya nos dio muy de cerca. Gracias por su perseverancia y demostrar que puede haber un cambio. Puede ser lento, pero el cambio es posible. Y si las personas tienen preguntas, creo que Mike se va a quedar unos minutos más. Ponga sus preguntas en el chat y al final podremos contestarlas. Gracias, Mike, por todo. Gracias por todo. Ahora tenemos un par de preguntas de cierre. Le vuelvo a dar el micrófono a Excel. Gracias, Elizabeth. Y gracias, Mike, por compartir su historia. Y gracias por estar tan dispuesto a compartir con nosotros el día de hoy. Y si alguien en línea tiene preguntas, por favor, pónganlo en la función de chat. Ahora voy a concluir porque sé que es tarde, se está haciendo de noche y es hora de dormir. Entonces, vamos a terminar acá con unos próximos pasos y unas preguntas de cierre. Sé que le dimos demasiada información hoy, pero quiero resaltar algunas de las cosas claves, pasos próximos claves para todos. Si les interesa enterarse más o estar presente en eventos futuros o hacer comentarios en el plan de desembolsos de fondos o quiere ver una reunión, puede ir a nuestro sitio web que está en el chat. Ahí pusimos el enlace, lo volvemos a poner. Si hay algún evento futuro que quieren asistir, pueden ir a ese enlace para recibir más información. Y si tienen preguntas o comentarios o sugerencias o si quieren más información sobre alguno de los temas que hablamos hoy, por favor, conéctense con nosotros. Pueden mandar un correo electrónico en safer.waterboard.ca.gov o pueden llamar al número telefónico y dejar un correo electrónico al 916-445-5615. Tenemos a personal monitoreando tanto el correo electrónico como el teléfono. Próximo paso para ustedes, si quieren hacer comentarios sobre el plan de desembolsos del fondo más adelante, ya sea por escrito o si se quieren presentar en el taller, eso también lo pueden hacer. Así que, por favor, les recomendamos que déjenos sus comentarios o se presenten en el taller que está por venir. Otro próximo paso, si les interesa o alguien en su comunidad u organización que piensa que estaría perfecto para nuestro grupo asesor SAFER, les recomendamos que soliciten candidatura. El proceso de solicitud se abre el 6 de julio. Eso también está en nuestro sitio web, así que solicítenlo. Y el último, próximo paso es sobre solicitar empleo. Si les interesa en alguno de los trabajos de los cuales hablamos hoy, estamos contratando. Así que puede buscar, encontrarnos en el enlace jobs.swrcb. Esos son los próximos pasos. Y con eso le vuelvo a dar el micrófono a Elizabeth. Que nos concluya, que nos va a terminar con unas preguntas. Antes de concluir, y les recuerdo que vamos a seguir en líneas para contestar algunas preguntas adicionales. Y vamos a hacer el cuestionario encuesta, pero antes Michelle Frederick tenía un comentario adicional. Ah, lo puso en el chat. ¿Quería decir algo, Michelle? Sí, solamente quería hacerle saber a la gente que vi la pregunta de Bruce. El sistema de él no está fuera de cumplimiento. Lo que pasa es que si hay en el mapa, si tiene un sistema único de agua, por código postal, si solamente hay un sistema que no está en cumplimiento, todos que están en ese código postal aparecen como que no están en cumplimiento con las normas. Eso es una aclaración muy importante. Gracias. Así que tenemos dos preguntas en el cuestionario. Así, en sus teléfonos o en su navegador de la computadora, estas van a ser. Quiero saber si piensan volver a participar en un evento SAFER. A es sí, y esa realmente es la única respuesta que tienen que poner quizás es la letra B y no letra C. Así que nuevamente, gracias a todos. Hasta sí que ahora tenemos el 100% de personas que dicen sí, así que esperamos verlos a todos en próximos eventos. Una última pregunta para todos, y luego nos quedamos en línea por si tienen preguntas adicionales. ¿Se han enterado de algo nuevo del programa SAFER el día de hoy? Y nuevamente, la A es sí, aprendí muchas cosas nuevas. B, sí, aprendí algunas cosas nuevas. C, no, hoy no me enteré de nada nuevo. Y D, no estoy seguro. Si no estás seguro, quedes en línea y vamos a hablar un poquito más. Bien. Yo soy de pensar, si hay un punto nuevo que aprendió, entonces la reunión fue un éxito. Les vamos a dar un par de segundos más. Bueno, esa fue nuestra última pregunta de encuesta. Les quiero decir a todos muchas gracias por participar. Vamos a seguir en línea unos minutos más. Si quieren hacer algunas preguntas, pueden silenciar el micrófono. Y podemos tener una conversación. Gracias por presentarnos. Hay más eventos de la serie de eventos del verano SAFER. Y hay más información y cómo acceder a esa está en pantalla. ¿Algo más, Issel, que quiere agregar? No, creo que fue un resumen perfecto. Muchísimas gracias a todos. Y si tienen más preguntas, quédense en línea. Gracias. Sé que algunas personas tenían preguntas en el chat. Esas se contestaron de manera satisfactoria. ¿Me oye? Sí, podemos oírlo. Hola, buenas noches. Mi nombre es José. Entonces, quizás, mi pregunta fueron un poquito sobre el CalEnviroScreen. En la versión 3.0, pueden buscar su sistema de agua y le dan desglose de algunos de los contaminantes. Eso es lo que yo utilicé. O sea, durante esta reunión intenté ingresar algunos de esos enlaces que compartieron. Y quizás porque conozco un poquito más el CalEnviroScreen, el sistema, me parece más fácil de navegar. Así que tengo curiosidad. Si ustedes saben si la versión 4.0 tendrá ese nivel de regularidad. Y si esa es una buena fuente para que yo utilice. Yo diría que eso es una muy buena pregunta. Pero yo no tengo una respuesta inmediata. ¿Algún otro personal podrá contestar? Yo puedo intentar. Hola, José. Para CalEnviroScreen. Eso lo hace la Oficina de Salud Ambiental. Yo no sé cómo se verá su versión 4.0. Pero sabemos que el borrador fue para comentarios públicos. Y ya no lo hicieron últimamente. Y eso sería una buena pregunta para que haga ahí. Pero también podemos hacer un seguimiento por correo electrónico si quiere que le pongamos en contacto con algunas personas que están trabajando en la versión 4.0. Bien, eso estaría bárbaro. Y mientras tanto, el 3.0, yo agregaría... Hablé con algunas personas en el monte y estoy ayudándolos a ellos. Este es un grupo de tipos que han pasado por el sistema de detención juvenil. Y yo pensé que yo llevaría mi conocimiento de justicia ambiental a esa conversación. Y como yo me enteré de ellos, quería compartir con ellos. Y ellos tenían un riesgo del 97% en el agua subterránea. Y eso es un nivel bastante alto. Y quiero ayudarles a ellos a ver cómo podrían ser partidarios. Y ahora que vimos en el EnviroScreen, en el sistema EnviroScreen, para que presenten cartas de comentarios. Y ellos capaz que estén dando sus comentarios sobre el plan de desembolsos. Y quizá la pregunta acá es, ¿cuáles son los puntos de presión? También tendríamos que estar escribiendo cartas a los consejeros municipales para que haya mejor infraestructura. Yo puedo... Probablemente pueda hablar de otros tipos de contaminantes. Pero cuando se trata de agua, estoy muy familiarizado. Y como le dije, el programa lo conozco bien. Y el contaminante Hexcrom es muy grande, más del 90%. Hola, José. Mi nombre es Amanda Ford. Trabajo para el programa Safer. Y sé que hablamos anteriormente, la semana pasada. Podemos comunicarlo con algunos grupos que quizá les sean ayuda para... le ayuden con la representación de su comunidad. También con ese grupo de jóvenes del cual estuve hablando. Le podemos poner en contacto con otros grupos que están haciendo trabajo similar. Yo tengo su correo electrónico. ¿Le parece bien si hago un seguimiento con usted? Sí, eso está bien. Bien. Porque creo que eso es una gran pregunta. Y tenemos mucho con lo que le podemos conectar para ayudar a lograr eso. Bueno, gracias. Yo le mando un correo electrónico mañana. Gracias. Y yo tengo muchas conexiones de justicia ambiental en el Estado. Y yo puedo ayudarlos también si necesitan ayuda en hablar con algún representante comunitario. Y brevemente, José. ¿Cuál sistema de agua público es el suyo? Nuestra factura es de American. Y yo vivo en Parkway. En el sur de Sacramento. Y cuando veo el calendar screen, no era el peor en Sacramento. Y en la versión 3.0, nosotros y Bullying Greens estamos en Punto Negro y Lemony Hills también. Pero como conozco otros esfuerzos de justicia ambiental en Sacramento, ese mapa que tenía la palabra agua potable, calidad de agua potable, también es el área más ignorado por el AB 217, propuesto de ley 217. Y por lo que veo en otros tipos de activismo que está ocurriendo. Y quizá la gente en Sacramento no me quiera mucho porque soy muy selectivo de con quién trabajo. Bueno, 95 de HexChrome realmente es un nivel bien alto. Así que había una pregunta en el chat. Yo no sabía si la puso usted sobre a dónde nos encontramos con el Chromium X. Hace poco publicaron algunos análisis. Estamos por hacer otro análisis del número de sistemas de agua como parte de lo que era un requisito. Cosas así. Y hay un elemento de gastos con eso. Se considera que se puede lograr debido a los costos. Así que estar en proceso de hacer eso ahora. Me gustaría ver que por lo menos se siga con uno en el mejor momento. Definitivamente. Habrá uno con la sequía. En el próximo año no. Bueno, sí, gracias. Realmente no me sorprendió. Porque antes de trabajar con el gobierno, trabajé en otra empresa. Hacían baños de cromo. Y no me sorprendería si los resuidos directamente los desechaban en el arroyo que está detrás de la ruta 99. Ahora no hay, pero había un percolador ahí que se cerró. Así que no me sorprendería eso. Bien. Bueno, definitivamente voy a ver eso. Le puedo dar un enlace al Calen Viral Screen que tiene eso. Y genial. Me parece bien. Eso lo puede enviar a safer.waterboards.ca.gov y me aseguro que Michelle lo consiga. Bueno, nos agrada que estuvo aquí y que pude hacer su pregunta. ¿Hay alguien más que tenga pregunta para el personal de la Junta del Agua? Creo que Ryan ya no está al teléfono. Pero él tenía una pregunta en el chat. Bueno, el chat se fue. ¿Alguien más? Preguntas, inquietudes, alguna reflexión. Sé que había mucha información. Bueno, si no hay más preguntas, les voy a recordar que si les ocurre algo, nos pueden mandar un correo electrónico o nos llama. Pusimos el número en el chat un par de veces, pero sí le vamos a responder. Y si no sabemos la respuesta, encontramos a alguien que sí lo sepa. Así que realmente les agradecemos que pasen la noche con nosotros para enterarse más sobre el programa SAFER. Gracias, Jessica. Ahí está toda la información en color. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Muchas gracias.